Muy buenos días, estimados estudiantes. En esta mañana, nuevamente nos enlazamos con el tema de vertientes hidrográficas o cuencas hidrográficas del Perú. Muy bien, las cuencas o hidrográficas de nuestro territorio peruano se basa pues que si nosotros observamos acá en el mapa hidrográfico del Perú vamos a percibir tres grandes sistemas orográficos o tres sistemas hidrográficos como por ejemplo la cuenca amazónica, la cuenca del Tiquicaca y la cuenca del Pacífico. Muy bien, estas tres grandes áreas por donde van a discurrir los ríos que hay en nuestro territorio peruano, todos ellos llevan sus aguas desde las zonas más altas de las montañas hacia las zonas más bajas impulsadas por la fuerza de la gravedad. Muchos de ellos se van a distribuir por todo el territorio peruano llevando sus aguas hacia las zonas colectoras común con lo cual denominamos pues región hidrográfica, ¿no? Entonces esto es la cuenca o la vertiente hidrográfica del Perú. Tenemos tres vertientes como ya hemos mencionado. A ver. Muy bien, entonces, ¿qué es una cuenca? Cuando hablamos de una cuenca, acá dice que es una cuenca, es el territorio cuyas aguas fluyen todas a un mismo río, puede ser un lago, puede ser otro río, puede ser un mar, etcétera, un océano. Entonces, es el área que ocupa el río, esta parte, ¿no? Es el área, esta es una cuenca. Entonces, ¿qué es una cuenca hidrográfica? La cuenca hidrográfica se define como una unidad territorial en la cual el agua que cae por las precipitaciones y no se van reuniendo y escurre pues a un punto común, ¿no? Que fluye todo el río, puede ser todo el río, o puede ser un lago, puede ser un mar. En este área, ¿no? En este área, ¿quiénes viven? Vivimos los seres humanos, ¿no? Acá, los seres humanos, los animales, las plantas, o sea, todos ellos relacionados, ¿no? ¿A qué? Al nuestro territorio peruano. Entonces, nosotros necesitamos cuencas hidrográficas, son como las venas de nuestro cuerpo. Muy bien. Esas son las cuencas hidrográficas. Tenemos, ¿cuáles son los tipos de cuencas? Muy bien. Los tipos de cuencas hidrográficas, vamos a encontrar las cuencas exorreicas, son aquellas, ¿no? Cuyas aguas llegan a desembocar en el mar o en el océano, en caso de que todo lo que es, por ejemplo, todo el océano Pacífico, o sea, todos los ríos de la costa o de la vertiente del Pacífico, desembocan en el mar, que es el mar de Mar de Grau. Por ejemplo, el río Amazonas, ¿dónde desemboca? En el océano Atlántico, ¿no? Y así, por ejemplo, acá el río de la Plata, también desemboca, ¿dónde? Desemboca en el mar de la Plata. Y así, entonces, todos los ríos que tengan la cuenca exorreica van a llegar al mar, ¿ya? O al océano. Las cuencas endorreicas. Dice que estas cuencas endorreicas, sus aguas desembocan en el lago o lagunas que no tienen comunicación al mar. O sea, estos ríos, por ejemplo, solamente desembocan, ¿dónde? En un lago. Este lago no tiene comunicación con el océano o con el mar. Como, por ejemplo, tenemos acá el lago Titi, el lago Titicaca, ¿ya? Cuencas arreicas. Las cuencas arreicas, donde las aguas se evaporan o se filtran en el terreno sin formar corrientes de aguas superficiales. O sea, que simplemente este río no llega ni al mar, no llega ni a un lago, ni a otro río, ni al océano. O sea, simplemente se va filtrando en el camino. Ejemplo podría ser de los ríos arreicos, como ejemplo, el río Ica. Partes de una cuenca. ¿Cuáles son las partes de una cuenca? Las partes de una cuenca tenemos, por ejemplo, ¿no? La cuenca alta, llamado Curso Alto, que es el río que va circulando velozmente, ¿no? Es un río, es muy joven, que lleva cantidad de agua. Tenemos otro, creo que es la cuenca media, el llamado Curso Medio, que va disminuyendo poco a poco, ¿no? Sus aguas. Y la cuenca baja es la parte donde va a desembocar el río, ¿ya? Donde va a desembocar el río que ya llega lenta, lentamente. Entonces, ¿cuáles son las partes de una cuenca? La cuenca alta, la cuenca media y la cuenca, la cuenca baja. Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, ¿cómo nacen los ríos? ¿De dónde nacen los ríos? O sea, el nacimiento va a ser en la parte de alta de las montañas. Entonces, los ríos tienen a ver diferentes orígenes o diferentes nacimientos. Por ejemplo, cuando dice pluvial, si las aguas provienen de las lluvias, o sea, de las precipita, precipitaciones. O también, ¿no? Los ríos pueden nacer de qué? Pueden nacer de los glaciares, de los nevados, de los deshielos, de las, ¿no? Y van generando, pues, acá, una cuenca hidrográfica. Puede ser otro, por ejemplo, niveo pluvial. Si las aguas provienen de la nieve o también de las lluvias. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el nacimiento de los ríos, desde la parte alta de las montañas, ¿no? Curso alto, que es la parte más joven, que no viene con tanta velocidad, cantidad de agua. El curso medio, que ya va madurando, va filtrando a otros lugares y, por lo tanto, va disminuyendo su corriente. Y, finalmente, pues, el curso bajo, que va a desembocar, que va envejeciendo, ¿no? O sea, el río también nace y muere en, puede ser en el océano, en el mar, en el otro, en el otro lado. Muy bien. Clasificación de las cuencas hidrográficas del Perú. Las cuencas hidrográficas del Perú, o llamadas también vertientes hidrográficas del Perú, se clasifican en tres. ¿Cuáles son? La vertiente del Pacífico, la vertiente del Amazonas y la vertiente del Titicaca. Como podemos observar en este, en esta imagen, ¿no? Entonces, las cuencas hidrográficas, por ejemplo, las cuencas hidrográficas, ¿no? Acá está también la cuenca amazónica, llamada también vertiente amazónica o del Atlántico, ¿no? La cuenca del Pacífico, acá está, y así. Y de acuerdo a su porcentaje, ¿no? Las vertientes y sus porcentajes. Por ejemplo, ¿cuánto de porcentaje tiene? El Pacífico tiene 1,7% del total de agua, o sea, menor cantidad. El Atlántico tiene el mayor cantidad, que tiene 97,8%. Y en cambio, el Titicaca tiene 0,5% de agua en total. La vertiente hidrográfica del Pacífico. Dice que la vertiente hidrográfica del Pacífico, ¿no? Formada por todos los ríos de la costa, de este color amarillo, todos los ríos de la costa, que nacen en la cordillera de los Andes, acá, en la cordillera de los Andes, en la posición occidental, y que vierten sus aguas en el Océano Pacífico, razón por la cual también se le llama sistema hidrográfico de la costa. O sea, quiere decir que la vertiente del Pacífico es un sistema hidrográfico que va a conformar aproximadamente 53 ríos. Estos ríos, ¿dónde nacen? En la cadena occidental de la cordillera de los Andes. Y drenan sus aguas, ¿a dónde? Hacia el Océano Pacífico como colector común. O sea, que ¿dónde? En el mar de, en el mar de grau van a desembo, desembocar. Por ejemplo, algunos aspectos más importantes. Colector común es el Océano Pacífico. Tipo de cuenca de los ríos de la vertiente del Pacífico son exorreicos. Quiere decir que estos ríos desembocan en el mar. Clima que fluye es andino, lluvia es en verano. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en verano, en la cadena occidental, en la región andina, va lloviendo. Y por lo tanto, nosotros vamos a ver entre diciembre, enero, febrero, ¿no? Cantidad de agua, tanto de agua en Río de Lurín, Río Rima, etc. Tipo de régimen, todos los ríos mayormente de la vertiente del Pacífico son irregulares. Muy bien, la vertiente del Pacífico. Muy bien. En la vertiente, ¿cuáles son las? ¿No? En esta vertiente, dice que esta vertiente prácticamente, ¿no? Están formados, ya hemos dicho, por los ríos. ¿Cuáles son los ríos? Como los ríos Arumilla, Río Tumbes, Río Piura, Río Santa, La Fortaleza, Rima, Ica, Majes, Locumba. Estos son los ríos más importantes, ¿no? Los ríos que prácticamente venga a resaltar. El río Arumilla porque es binacional más boreal, ¿no? Porque va a formar una frontera natural. Pero más adelante vamos a hablar de ellos. ¿Cuáles son las características de la vertiente hidrográfica del Pacífico? Estos ríos prácticamente se van a caracterizar, ¿no? Porque dice que se originan, ¿dónde? En la cumbre de la cadena occidental de la cordillera de los Andes. En esta parte, este es el origen, ¿no? En la cadena, esto, en la cadena occidental de la cordillera de los Andes. Entonces, por lo tanto, estos ríos son transversales. ¿Qué quiere decir transversales? Que su recorrido es de este a oeste. De este a oeste. Son de corta longitud. O sea, su curso es de corta longitud. Son, no son tan profundos, estos ríos no son tan profundos. Son torrentosos porque desienten estrictosamente, o sea, velozmente. Son ríos muy angostos. Tienen un régimen irregular. Estos ríos no son navegables, a excepción del río Tumbes, que es navegable en 30 kilómetros. Y además, este río Tumbes desemboca, pues, donde desemboca en forma de delta. Estos ríos de la vertiente ideográfica del Pacífico también, dice que sus aguas se van a alimentarse, ¿de dónde? De las, ¿no? De las lluvias, de la nieve y de los glaciares. ¿Ya? Hemos dicho que estos ríos son de corto recorrido, que quiere decir que su curso es muy cortita. ¿No? Presentan, ¿no? Presentan una variedad de caudal, ¿no? Anual, o sea, caudal, que no son ríos caudalosos. Tiene, por ejemplo, creciente y vaciante en su caudal. O sea, hemos dicho que es un régimen irregular, ¿ya? Irregular. La mayoría, la mayoría tienen una cuenca exo, exorreica. O sea, todos los ríos de la costa, la mayoría son exorreica. En excepción al río Ica. El río Ica es el río arreica, porque no desemboca en el mar, ni en el, ni en el agua. Muy bien. Dice que son ríos, no son ríos navegables. El único río navegable, hemos dicho que es el río Tumbes, ¿no? Tiene un potencial hidro, hidroeléctrico, ¿no? Tiene un potencial hidroeléctrico para el lugar de la luz. ¿Cuáles son los principales ríos de la costa? Hemos mencionado los principales ríos de la costa. Tenemos 10 departamentos, ¿no? Tenemos Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tango. Estos son los departamentos de la costa. Y por lo tanto, los ríos de estos departamentos, ¿dónde desemboca? En el Océano Pacífico. Entonces, hablamos de cada uno de los ríos. En el departamento de Tumbes, tenemos dos ríos más importantes. El río Sarumilla y el río Tumbes. ¿Por qué se caracteriza el río Sarumilla? El río Sarumilla es el más boreal y establece parte de la frontera con Ecuador. O sea, la frontera natural con Ecuador. El río Tumbes, ¿por qué se caracteriza el río Tumbes? El río Tumbes es el único río navegable en su curso interior y desemboca en forma de delta. Pasamos al departamento de Piura. El departamento de Piura también presenta dos ríos. El río Chira y el río Piura. En el río Chira, ¿por qué se caracteriza el río Chira? Chira es el río más occidental e irregular. Es el río más occidental e irregular. Aquí se ubica el reservorio de cohechos. El río Piura. ¿Por qué se caracteriza el río Piura? Porque dice que va a formar un valle productivo de algodón pima, limones y mangos. Y también aquí se ubica el reservorio de San Lorenzo. ¿Ya? Entonces, el río Piura forma el valle productivo de qué? De algodón pima, limones y mangos. El departamento de Lambayeque. En Lambayeque también tenemos dos ríos. El río de la leche y el río Chancal. ¿Por qué se caracteriza el río de la leche? El río de la leche es el más limpio y forma un importante valle azucariel. O sea, este río, el río de la leche, es el río más limpio y forma un valle azucariel. El río Chancal. ¿Por qué se caracteriza el río Chancal? En su curso se va a ubicar el reservorio de Pina y Najones. ¿Ya? En el río Chancal, en su curso inferior, ¿se va a qué cosa? Se va a ubicar, ¿no? El reservorio de Tinajones. La libertad. La libertad también tiene dos ríos. El río Jequetepeque y el río Virú. El río Jequetepeque se caracteriza en su curso. O sea, en su curso se va a ubicar el reservorio de Gallitos Ciego. ¿Ya? En el curso del río Jequetepeque se va a ubicar, ¿qué cosa? El reservorio del Gallito Ciego. Bien, el río Virú. ¿Por qué se caracteriza el río Virú? Este río es importante porque forma el valle en la producción de tomates. Se quiere decir que en el río Virú vamos a encontrar el valle Virú que forma, pues, el valle toma tomatero. Departamento de Ancash. En el departamento de Ancash tenemos dos ríos. El río Santa y el río Fortaleza. En el río Santa se caracteriza porque es el río más caudaloso y regular. Es el único río de la costa regular y a la vez es cauda, caudaloso. ¿Atraviesa qué cosa? Atraviesa el callejón de Guaidas. Ahí vamos a encontrar en el río Santa también el cañón del Pato. Muy bien, entonces, Ancash, ¿por qué es importante? Porque dice que es el río más caudaloso y regular de la costa. El río Fortaleza. El río Fortaleza forma un gran complejo agroindustrial. ¿Ya? Forma un complejo agroindustrial. Pasamos al departamento de Lima. En el departamento de Lima, Lima tiene mayor cantidad de ríos, como podemos observar. Pativilca, Guaura, Chancay, Chillón, Rima, Plurín, Mala, Cañete. Entonces, muy bien. Pativilca se caracteriza, en su curso se ubica la hidroeléctrica de Cagua. ¿Ya? Pativilca se caracteriza, ¿por qué? Porque aquí vamos a encontrar la hidroeléctrica de Cagua. En Guaura, ¿no? Pasa por la ciudad de Huacho. Este río pasa por la ciudad de Huacho. El río Chancay y Huaral forma el valle de naranja Guando. ¿Ya? El río Chancay y Huaral forma el valle de naranja Guando. El río Chillón. El río Chillón atraviesa el norte de la ciudad de Lima. El río Chillón atraviesa, ¿no? Atraviesa el norte de la ciudad de Lima. El río Rima. El río Rima es el más energético. Prácticamente en este río vamos a encontrar aproximadamente ocho centrales hidroeléctricas. Y además es el segundo río más contaminado. El río Rima también es el más poblado e industrializado. Acuérdense de, porque después de repente le ponga una práctica. El río Rima, ¿no? En el río Rima vamos a encontrar ocho centrales hidroeléctricas. Y es el segundo río más contaminado de la costa. Y es el río, ¿no? Más poblado e industrializado. El río Lurín. El río Lurín atraviesa el sur de la ciudad de Lima. ¿No? El río Lurín atraviesa el sur de la ciudad de Lima. El río Mala. El río Mala forma un importante valle de manzanas. Cuando nosotros vamos a Mala vamos a encontrar cantidad de manzanas. También tenemos el río Cañete. El río Cañete es importante porque forma el río Camaronero y turístico. El río Cañete es importante porque forma el río Camaronero. O sea, de ahí sacamos de cosas camarones y es el lugar más turístico. Pasamos al departamento de Ica. Ica tiene solamente un río, que es el río Ica. El río Ica es el más arreico. ¿Por qué es el más arreico? Porque filtra sus aguas, ¿no? Filtra sus aguas al subsuelo. O sea, ¿qué quiere decir? Que este río no desemboca ni en el lago, ni en otro río, ni en el mar. Por eso se le denomina arreico. Pasamos a Arequipa. En Arequipa tenemos, por ejemplo, el río Coña, el río Tambo, Majes, Camaná, Colca, etc. Hay muchos ríos. El río Coña se caracteriza porque forma el cañón más profundo del mundo, que es el cañón de Cota, Cotahuasca. El río Tambo es el río más largo e interdepartamental de la costa. El río Tambo es el río más largo de la costa y a la vez es el río interdepartamental. Muy bien. Ahora pasamos al río Majes. El río Majes forma el valle más extenso de la costa. El río Majes forma el valle, el valle costeño más extenso. Y además es el segundo río más largo de la costa, o sea, de la vertiente hidrográfica del Pacífico. Su acción erosiva se va a encontrar en la cordillera de Chila, que va a producir también el cañón del Colca. Que el cañón del Colca es el segundo más profundo del mundo. Pasamos a Majes, Camaná, Colca, son los valles, Camarrío, Camaná, Río Colca, también forman pues los mismos valles. Valles, Moquegua. El departamento de Mecua presenta solamente el río Osmore. El río Osmore es el río de mayor contaminación de la vertiente del Pacífico. O sea, por los relaves de la mina es el río más contaminado de la costa. Y el departamento de Tacna. En el departamento de Tacna tenemos dos ríos. El río Locumba y el río Caplina. El río Locumba, ¿no? En su curso se ubica la represa de Haricota. En el curso del río Locumba se encuentra pues la represa de Haricota. Y finalmente el río Caplina. El río Caplina es el río más austral de la vertiente del Pacífico y del territorio peruano. Entonces, en conclusión tenemos el río más boreal es Alunillo. O sea, el río más al norte. El río más occidental es el río Chira. El río más austral o meridional, o sea, del sur, es Caplina. El río más caudaloso es el río Santa. El río más que presenta, por ejemplo, los centrales hidroeléctricos es el río, ¿no? El río Rima. Y si les pregunto, ¿cuál es el río más contaminado de la costa? Osmore. El segundo río es Rima. ¿Cuál es el río más largo de la costa? Es el río Tambo. ¿Cuál es el río más navegable de la costa? Es el río Tumbes. Y así podrían venir las preguntas. Ahora, por ejemplo, las principales centrales hidroeléctricas en el curso del río Rima. Hemos dicho que presenta más de ocho centrales hidroeléctricas. Uno de ellos tenemos, por ejemplo, el central de Guampaní, el central de Barba Blanca, el central hidroeléctrica de Pablo Bonner, el central hidroeléctrico de Winco, y el central hidroeléctrica de Juan Carosio. Y esto sería, pues, el tema de hoy, queridos estudiantes. Entonces, para la próxima clase, me imagino que yo les voy a mandar exclusivamente una práctica. Para la próxima clase, como no vamos a tener en vivo, y entonces ahí, de todo lo que es de la vertiente hidrográfica del Pacífico. Muy bien, entonces, estimados estudiantes, conmigo será, pues, hasta la próxima, próxima clase. Muchas gracias y bendiciones.